¡Que los punta perdí! ¡Que los punta perdí! ¡Que los punta perdí! Pero hasta cuando me va a asustar, qué barbaridad, también con esa carita viejo, ¿qué va a hacer? Pero no se haga ningún problema, va a asustar a tanta gente, se tiene que acostumbrar, se tiene que acostumbrar y además que va a ser por lo menos es algo de choque, ¿no es cierto? ¿Qué choque? Yo nunca he chocado, ¿nunca chocó? No señor, no me diga que me hació con esta cara. Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado, cuídese, no es que lo quiera tratar mal y no me diga que yo lo trato a mi mapero, tenga cuidado, no se lo vas a llevar a la perrera. ¿Qué perrera? ¿Qué perrera? ¿Cómo vas a llevar a la perrera? Yo no soy un perro. Sí, sí, pero mientras le explica. Mientras le explica, mire, mire, mire quién habla, usted se ha visto en la cara, usted cuando se mira al espejo lo tiene que sostener entre cuatro personas. Pero por favor, ¿quiere que le digas con sinceridad no se ofende? Si yo tuviera cara similar a Primavera con esa cara, más vale me quedo en mi casa. Señor, mire, estas flores vienen directamente del rosedar. Ustedes no se dan a veces a Juancito Ferraiolo, che, ¿no conoce a Juancito Ferraiolo? Sí, sí. ¿No conoce a Melena, el Taita del Parque Patricio? Qué barbaridad, a ver. ¿Qué pasa? Ya mismo voy a hacer un versito especial. Ya me ponen promesas, déjenme. No me hagan silencio, por favor. No me hagan silencio. Voy a brindar los honores a Valdir y no me ensaño, entregándole esta flor el día de su cumpleaños. ¡Valdir! Gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Valdir, todo está muy bien, ¿eh? Pero vamos a continuar con su trabajo. Usted, siéntese y se calla la boca, ¿eh? Muy bien. ¡Yo soy la tierra! ¡Se la tierra! Muy bien, muy bien, señor Bavieri. ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Lo felicito, ¿eh? Muchas gracias. Lo felicito. Pero, ¿cómo llega usted al público, eh? ¡Qué emocionante! Sí. Sí. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo ahí papando mosca? A ver, recite algo. Y para recitar a mi juego me llamaron, viejo. Esa y para eso. Yo se lo vuelvo demostrando. Pero que ya mismo le voy a dedicar. ¿Perele? ¡Perele! ¡Perele! Me dio muy desparejo. ¡Perele! ¡Me pere que son pasteles! ¡Perele! No lo sé. Escúcheme. Soy un cantor de la sierra, de esos que cantan felices. Pero si vos sos la tierra, ¿cómo serán las nombres? Tú dices. ¡Perele! ¡Perele! ¡Me lo olvidaba! ¡Me lo olvidaba! ¡Para un poco! ¡Bueno, basta! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Más! 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 ¡La basta, animal! ¡Siéntese! ¡Siéntese! Pero mire el papelón que me hace pasar. Perdóneme, señor Barbides, yo quería que era un artista. Sí, sí, déjelo. ¿Sabe lo que dice? Es un, este... es un enviador nuestro. Y usted, ¿qué hablar? ¿Pueden ganar con ese manambo? Que cada vez que se pone a bailar manambo parece que fue una gallina por la calle y le está corrido un perro. Bueno, bueno, escúcheme. Por esta vez pasa, ¿no? Pero la próxima vez lo echo a los dos zapatadas. ¿Entendido? Déjeme la ver. ¿Toma? Déjeme la ver. Sí, mejor usted, mejor usted. ¿Qué te pasa a vos? Pero, escúcheme. ¿Qué te pasa a vos, chancho viónico? No te hagas el loco con Barbides, te voy a dar un machetazo en la nariz, ¿eh? Y esta primavera vas a tener que oler las flores con los riñones, ya. Pero, 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 trátelo bien. Pero que es el productor, el de tu Paolo. ¿Ah, productor? Pero, ¿qué es el productor de Paolo? Claro, me lo hubiera dicho de lo mío. Encantado. Así que usted es también el productor. Sí, es el productor, este. ¿De qué programa? Gallinas y huevos. Él es productor de granja, él es productor de televisión. Dítele algo, cuéntele algo desde la estancia del campo, cuéntele algo. ¿Cómo? ¿Usted es hombre del campo? Sí, sí. Ah, me imagino que habrá venido a caballo. No, se va a venir a trineo. Dígame, ¿qué trabajo trajo para... Bueno, me imagino con la yegua tostada, ¿no? Un poco resfriada estaba la yegua, así, estornudada como loca. Pero no mientas, no mientas. Los caballos no estornudan. Ustedes que saben, ustedes los porteños no saben nada de estas cosas. Que no van a estornudar. Si ni mané, cuando venía acá por retornar, se pegó un estornudón tan fuerte que se le cayó la cola al suelo, mire. Oiga... Le tuve que comprar, le tuve que comprar un... Le compramos un siri y se le puse. Pero escúcheme, porque se le cayó la cola a la yegua, usted le puso un pantalón. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué quiere, pobrecita, que la traiga de nudo acá? Pero basta, no me canto. Me imagino lo que debe sobre eso el capataz suyo, pero con un burro como usted. Uy, no me hable del capataz que ayer casi más me mata, mire. ¿Otra vez? Pero resulta que el patrón me dijo, me dice, mire, dígale al capataz que lleve a mi señora a pasear. Bañe el perro. Engarás el sulki y vaya a la... Ayúdele a la cocinera en la cocina. ¿Cómo? Dijo que el patrón me dijo, mire, dígale al capataz que lleve a pasear a mi señora. Bañe el perro. Engarase el surqui Y ayúdele a la cocinera en la cocina Y yo me equivoqué Engarase el perro, llevé el surqui a la cocina Bañé a la cocinera y me fui a pasear con la señora Capatá Escúcheme lo que les voy a decir A mí nadie me toma el pelo Porque si nada, que levanto el pelo no entiendo No hay dos ni agarrarse Miren, cállese la boca Y ya enseguida haga un número musical como la gente Porque si no, le voy a dar tantas trompadas Que le voy a desarmar la cabeza a los dos ¿Me pedido? Vaya el control a ver que aquí no va a salir No se ponga nervioso Si pasa, vaya Vaya y escuche Vamos a darle porque no van a echar de verdad Aparte de que con ganas no nos traga ya el cuento Cuando bailo chacarela se nota que eso es de raza Falta mover la cola y sos un perro de casa Bailo todo lo que viene Mi china siempre está diga Voy a... A ver, ¿cómo dijo? Con esa nariz que tiene me va a sacar de la pista Voy a bailar con mi hermana porque a mí me sobra la escuela Como mi hermana casada vaya a bailar por su abuela A ver, la gente tiene me va a ir a la pista Así con esta alegría no te la canta cualquiera ¡Viva!